Agosto nos tiene que dejar como mínimo en un millón de personas vacunadas con las dos dosis en la provincia de Santa Fe. Si seguimos con este ritmo y con este esfuerzo, vamos a superar ese piso. Y eso es una muy buena noticia, porque nos prepara de la mejor manera para la presencia de otra cepa. Mientras estamos teniendo, ojalá no venga, ojalá no venga comunitariamente. Estar está, lo sabemos. Los cuidados son los que nos van a permitir, junto a la mayor cantidad de personas vacunadas, que su propagación sea menor y sus efectos sean menores. Hoy estamos en mejoras de casos disminuyendo, estamos en mejoras de casos disminuyendo el uso de camas. Y eso nos permite recuperar presencialidad en las escuelas, nos permite recuperar más horas. Ojalá podamos ir incorporando la mayor cantidad de establecimientos que puedan, por su infraestructura y por la realidad sanitaria, ir teniendo la mayor cantidad de días de clases. Hacia eso vamos. Y por el otro lado, también ir ampliando algunas actividades en horarios y algo que nos parece central en esta etapa. Todos estamos haciendo un enorme esfuerzo y lo que más nos cuesta a los argentinos o a los santafesinos son las reuniones familiares y las reuniones afectivas. Vamos a ampliar el número. Vamos a ampliar el número para llevarlo a 20 y que podamos, en estas instancias, con todos los cuidados que hay que seguir teniendo, tener la posibilidad de cargarnos de energía con esa gente que queremos tanto, que queremos ver y que queremos verlos alrededor de una mesa. Eso no significa que dejemos de cuidarnos. Todas estas mejoras no significan que ya pasó. Sería el peor error. Sería el peor error y sería como volver para atrás en todo el esfuerzo que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros asistentes en cada uno de los centros de salud hicieron hasta aquí. Todo el proceso de vacunación requiere el acompañamiento de que sigamos con barbijo, sigamos con distanciamiento y con esos cuidados podemos retomar este tipo de encuentros. Gracias.